Tengo miedo, miedo a equivocarme, miedo a ser rechazada, miedo al que dirán, tengo miedo de lo que vendrá. Desde que empecé en el mundo del maquillaje y las redes sociales, mi mundo empezó a cambiar. A veces sentía que todo mejoraba y que estaba haciendo las cosas bien, pero otras me sentía como si estuviera cometiendo un error. Lloré muchas veces preguntándome si lo que hacía estaba mal, si el hecho de querer mostrar las cosas que me gustan es molesto para los demás. Incluso me he llegado a preguntar si aquellos que son cercanos a mí se sienten avergonzados o disgustados por algo que yo diga o haga. Sí, sé que suena tonto, pero es una lucha constante que tengo cada día. El vencer mis miedos y seguir adelante con mi vida siendo yo misma. Y es que yo de verdad intento ser la misma persona tanto en pantalla como en la vida real. Y por eso es que muchas cosas me afectan mucho más, porque no soy un personaje inventado. Soy yo. Cuando estás expuesto en redes sociales recibes no uno, sino cientos y miles de comentarios. Y en mi caso estoy tan feliz porque casi el 100% son súper positivos y eso me da mucha fuerza para seguir adelante haciendo lo que amo. Pero también recibes comentarios negativos. Y sabes, un comentario negativo puede llegar a afectarte incluso cuatro veces más que uno positivo. Palabras como copiona, aburrida, obesa o fea te lastiman. Claro que sí. Con el tiempo aprendes a sobrellevarlo y dejas de prestarle atención. Pero sabes que siempre van a estar ahí porque siempre hay personas que no tienen nada más que hacer con su vida que estar criticando a los demás. Y es gracioso porque cuando estás detrás de una pantalla con una identidad modificada, con una foto de perfil llena de filtros o con una imagen que nada tiene que ver contigo, es fácil atacar a quien sí muestra su rostro e intenta compartir algo con el mundo. Obviamente cuando inicié en este mundo sabía que me llegarían cosas buenas, pero también que me llegarían cosas no tan buenas. Y es que al inicio fue tan duro, pero de verdad tan duro continuar con un proyecto en el que muy pocos tenían fe. Frases como, Esas frases yo las escuchaba en silencio y dolía, de verdad que dolía, porque quienes las decían eran importantes para mí. Tener miedo que con cada maquillaje alguien se burlara de mis diseños o de lo que dibujaba era horrible. Es horrible, porque si hubiese elegido el camino fácil y hacer lo que todos hacen, como simplemente bailar los trens, mostrar mi cuerpo, hablar de vulgaridades o crear polémica, o simplemente hablar por hablar, seguramente muchísimas más personas me conocerían. Y aunque recibiera muchas críticas, no significarían nada para mí. Pero es que no está en mi código, simplemente no puedo ser así. Así que hacer algo diferente como contar historias románticas mientras me maquillo, o hacer maquillajes representando cosas que a mí me gustan, en principio parece fácil, pero en realidad es más complicado de lo que parece. Porque para mí, cada historia y cada maquillaje contienen una pequeña parte de mí. Y por eso el miedo a la crítica es mucho más fuerte. Que te lo digan en redes sociales es una cosa, pero que te lo digan en persona es otra. Y que te lo digan personas cercanas a ti es peor y mucho más doloroso. Pero lo más difícil es guardarte todo eso solo para ti. Porque no quieres sentirte vulnerable y por eso intentas mostrar que todo está bien. Pero llega un punto en el que no se puede más y el cuerpo no miente. En el pasado, en varias ocasiones de estrés, llegué a un punto en que uno de mis ojos se hinchaba de la nada. O me sentía mareada, muy cansada o con muchísimo sueño. Y entonces, ese pensamiento tan horroroso llegaba. ¿Y si mejor nunca hubiera hecho esto? ¿Y si mejor lo dejo? No, no. Cálmate. No has hecho nada malo. No te rindas. No dejes de luchar. No te desesperes. Al final, todo tu esfuerzo valdrá la pena. ¿Cómo hubiera deseado escuchar esas palabras de alguien más? Pero no. En ese momento, la única que se abrazaba a sí misma, mientras escuchaba canciones que hablaban sobre el amor propio y el ser uno mismo, era yo. En esos momentos sí que extrañaba a mi madre y a mis hermanos, pero ellos estaban demasiado lejos y tampoco los quería preocupar. Porque según yo, eran mis propios problemas. Era yo contra el mundo. Pero guardarte todo el dolor no te hace bien, porque te vuelves una persona antisocial, porque desconfías y tienes miedo a ser juzgada. Así que prefieres quedarte en tu propia burbuja para no salir lastimada. Y yo ya estaba cayendo en eso. Pero no quería seguir así. No quería sentirme así. Yo quería ser libre de esos pensamientos. Yo quería sonreír siempre. Yo quería seguir haciendo esto. Yo quería seguir siendo Marcela Peraz. Fue entonces que decidí empezar a ser más amigos aquí en mi universidad. Y conocí personas muy lindas que no les molesta quién soy yo. Se interesan por conocerme más, en lugar de burlarse, criticarme o juzgarme por las cosas que a mí me gustan y por las cosas que hago. Quizá mi actitud en el pasado no era del todo buena. Y por eso nunca pude conseguir amigos como los que tengo ahora. Y sé que tal vez no sea la mejor amiga del mundo, mucho menos la mayor confidente. Pero eso no quita que de verdad esté intentando ser una mejor persona. De nuestras actitudes y de lo que hagamos, nuestro futuro se va construyendo poco a poco. Y hasta el momento, gracias a tu apoyo y el esfuerzo que he colocado en cada uno de mis proyectos, las cosas han ido bien. Pero para llegar a esto, le pedí tanto a Dios. Le pedí que me ayudara a seguir luchando. Que cada cosa que me pusiera en el camino, yo fuera capaz de superarla. Que cada maquillaje transmitiera algo positivo. Que cada historia que yo contara, dejara un mensaje especial para los demás. Le pedí que cada cosa que hiciera fuera para bien. Que me diera la capacidad de hacer las cosas bien. Sí, se lo pedí y se lo sigo pidiendo. Estoy segura que todo lo que he necesitado, él lo ha colocado siempre en mi camino. Incluso la inspiración. Que siempre llega de donde menos la espero. De las películas, de la música, de los artistas, de las personas, de ti. Ahora sé que todo lo que he pasado, no es casualidad. Porque haber pasado por momentos de críticas muy fuertes, de miedo, de soledad, en este mundo, en mi mundo, me hacen cada vez más fuerte. Quiero mostrarte que lo que ves en las redes sociales, es quizás un 5% o menos, de lo que una persona es en realidad. Que todas esas personas que miras en las redes sociales, y las idealizas creyendo que tienen una vida perfecta, en realidad, no es así. Pues quienes estamos detrás de la pantalla, al igual que tú, tenemos miedo, y pasamos malos ratos. Que no es fácil, pero que es hermoso. Que te mostramos lo que nos gusta, y que hacemos lo que hacemos, no porque nos obliguen. Al menos yo, lo hago por amor al arte, y por amor a mí misma. Ser Marcela Pras, no es fácil. Ser estudiante universitaria, y creadora de contenido a la vez, tampoco. Ser yo misma en pantalla, y en la vida real, mucho menos. Pero lo intento, cada día lo intento, y lo seguiré intentando más y más fuerte. Aunque siga teniendo miedo, aunque sé que es difícil y duro, lo intento, y lo seguiré intentando, hasta que ya no tenga las fuerzas, para luchar contra la corriente. Porque sé que en algún punto, todo pasará. Porque sé que ya no estaré sola. Porque sé, que ya no tendré miedo. ¡Suscríbete al canal!